El anuncio de una oleada masiva de migrantes rumbo a Estados Unidos provocó la alerta de los defensores de derechos humanos en la frontera norte de México. Y es que son los grupos comunitarios, como el que preside José María García, los que dan la mano a los migrantes que van al norte o a los deportados, expulsados de la tierra de Trump. Generalmente llegan solos o en pequeños grupos, pero el flujo es constante. Hoy en Tijuana hay cientos que esperan una cita con las autoridades norteamericanas en el puerto de San Diego, California. Sonia Baldovinos y su familia llegaron hace casi un mes del Estado Mexicano de Michoacán. Huyeron de la violencia y tienen la esperanza de refugiarse en Estados Unidos porque ya se apuntó en la lista de espera. Aquí llega gente prácticamente de todo el mundo, rusos, africanos, haitianos o cubanos como Daniel. Vine en Lanche, fue una travesía dura de 13 días. Eso para llegar a Honduras, de ahí siguió por tierra hasta acá, porque dice que la situación política y económica lo obligaron a abandonar su isla. Muchos se quedarán en esta frontera si Estados Unidos los rechaza. El gobierno mexicano recién festejó el aniversario del Instituto Nacional de Migración con una feria de servicios en la garita del Chaparral, pero generalmente termina pidiendo ayuda a las organizaciones civiles para atender a estos viajeros. Los albergues demandan que el gobierno asuma su responsabilidad ante la oleada migratoria que no cesa. El gobierno federal tiene que aportar el apoyo económico suficiente. Si dejas entrar a tanta comunidad, tiene que prever qué es lo que va a suceder en los albergues o en las zonas fronterizas a donde decida esta comunidad acercarse. Aún no hay certeza de que la caravana que partió de Honduras llegue a Tijuana para pedir asilo en Estados Unidos, pero la expectativa de los activistas pro inmigrantes se debe a que en los últimos años muchos han preferido esta ruta, que a pesar de ser más larga, es considerada menos peligrosa. En Tijuana, Vicente Calderón, TijuanaPress.com Gracias.